Más de 150 familias fueron evacuadas por los organismos de socorro en la provincia San José de Ocoa ante la situación de emergencia que existe en esa localidad por las inundaciones generadas por las lluvias del huracán Irene. Los municipios de Rancho Arriba, Sabana Larga, Ocoa y El Pinal no se puede penetrar a ellos por tierra y fueron declarados en estado delicado por las inundaciones. Según publica Ocoa en Red.com, el puente comunica a esas comunidades anegadas con el Naranjal. La Ciénaga también colapsó y sus moradores piden la ayuda de las autoridades y también de los locales. El director de la Defensa Civil en la provincia de Ocoa, Alcibiades Santana, indicó que esa zona debe ser declarada en emergencia por los daños ocasionados por el paso del huracán Irene. Bien, y continuando con este mismo tema, los organismos de socorro informan que todo el país se mantienen bajo alerta ya que las lluvias continuarán en todo el territorio nacional por las próximas 24 a 36 horas. Tenemos a nuestra compañera Mayra Ogando, quien se encuentra desde el COE. Adelante Mayra. Si bien, gracias, buenas tardes, ciertamente el Centro de Operaciones de Emergencias y la Oficina Nacional de Meteorología han advertido de que las lluvias se mantendrán durante las próximas 24 a 36 horas en todo el país. Por eso es que todas las provincias se mantienen bajo alerta. De continuar la lluvia en el día de hoy, eso va a crear más problemas de inundación en otras provincias. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la población debe estar pendiente de los ríos, arroyos o cañadas de su comunidad, sobre todo lo que por tradición se inunda. De acuerdo al informe suministrado por el COE, las 32 provincias están bajo alerta, 31.900 personas están desplazadas, mientras que 85 comunidades se mantienen incomunicadas. Hay 1.200 albergues disponibles y 2.292 viviendas han sido seriamente afectadas. Se han realizado grandes evacuaciones tanto en la capital como en el interior debido a que las lluvias han causado graves daños. Se están realizando labores de rescate en San Cristóbal, en Perá, Biasua, en Mano Guayao, Monseñor Nobel y Montesplata. A pesar de que el huracán Irene no afectó a la República Dominicana como se esperaba, pero sí las lluvias que trajo consigo causaron graves daños, sobre todo en aquellas zonas denominadas vulnerables. Para conocer de esta situación, pasamos ahora con nuestro compañero Pablo Luis Santana, quien se encuentra en el sector de La Balquita, en Sabana Perdida. Adelante, Pablo. Gracias Mayra. Muy buenas tardes para ti. Los reflejos del huracán Irene todavía se sienten en el territorio nacional, por lo que la intranquilidad y la desesperación siguen causando estragos aquí en esta zona de La Balquita. Y es que las inundaciones que provocan los fuertes aguaceros registrados en el país en las últimas horas han llenado de impotencia a esta gente. Nosotros estamos pasando una situación fea con este río, que uno no puede estar en su casa, tiene que estar saliendo huyendo. Aquí el agua, desde que llueve estamos ahogados aquí, tenemos que salir huyendo, muchos mosquitos, muchos ratones hay y no viene nadie por aquí. Todo el tiempo esta situación, nosotros lo que queremos es que nos saquen de por aquí, porque vivimos por aquí, porque aquí tenemos que vivir. Pero lo que más les preocupa es que a pesar del paso de un huracán por el territorio nacional y de lo caótico que se pone el lugar, las autoridades aún no visitan la zona. Aquí abajo estamos como los animales, especialmente. ¿Por qué? Porque por aquí no viene nadie. Lo que dicen los que están bien es que ¿quién nos mandó a nosotros meternos por aquí? Uno se preocupa, pero aquí uno va a ser. Aunque uno quiera salir, no puede, porque no tiene para dónde ir. Másicamente, nosotros nos sentimos demasiado preocupados, porque cada vez que sube este río, nosotros nos alojamos en casa, allá arriba, en casas ajenas, esperando que el río suba, que a veces dura cuatro y cinco días. Para tratar de auxiliar a los infantes que son víctimas de las inundaciones que provoca el río Sama, ese albergue fue creado hace cinco años a pocos metros de la fuente. Cada vez que el río sube, tenemos que darle refugio a algunas de las familias, se refugian aquí adelante también con carpas y eso. O sea, que por eso el albergue se fundó con ese objetivo especialmente. Tanto en la barquita de Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte, como la del Santo Domingo Este, viven miles de personas que aún abrigan la esperanza de ser trasladados de la orilla del río. Lo peor del caso es que esta situación podría agravarse, ya que la temporada ciclónica aún no ha finalizado. Ahora paso con mi compañera Francis Zavala, quien tiene detalles sobre cómo estuvo la docencia en este miércoles. Adelante Francis, buenas tardes. Gracias Pablo Luis, buenas tardes. A pesar del llamado del Ministerio de Educación al reinicio de la docencia, las lluvias, las ráfagas de vientos provocadas por el huracán Irene, no han permitido el desarrollo normal de las clases. Durante un recorrido por varios centros educativos, la asistencia de estudiantes oscilaba entre un 10 y un 40 por ciento. Esto debido, según Rosa Sosa, directora de la Escuela República de Brasil, al temor de los padres. Como estaba el clima, por decisión propia, ellos dijeron, bueno, nosotros lo vamos a llevar. Y, como usted entenderá, ya es una decisión de los padres. Nosotros les dijimos, bueno, los que deseen dejarlo, nosotros estamos acá. Sin embargo, la situación fue diferente en la Escuela de Estados Unidos, donde su directora, Josefina González, dice que obtuvo una asistencia de estudiantes de 250 alumnos, de una matrícula de 450. En el día de hoy, tenemos 235 muchachos, de una matrícula de 490. O sea que, para cómo está el tiempo, sí, eso es un buen averaje. Las educadoras pidieron a los padres su colaboración para obtener grandes resultados en el reinicio del año escolar 2011-2012. La Escuela de Estados Unidos es uno de los centros con mayor asistencia de estudiantes en este día del reinicio de la docencia. Esta es toda la información que tengo. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Francis, también a Pablo Luis y a Mayra por esta importante cobertura. Al alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo. Asunto, basura en las calles. Apreciado alcalde, las calles de los barrios de esa demarcación continúan arropadas de basura, pese a las promesas de esa alcaldía de solucionar el grave problema. La situación mantiene a sus municipios preocupados, ya que temen se pueda producir un brote de enfermedades. Los desperdicios lanzados en aceras y con tenes de esa demarcación obstaculizan el libre tránsito peatonal, lo que obliga a sus municipios a tener que lanzarse a las calles, exponiéndose a ser embestidos por un vehículo. Esta situación se presenta debido a que los camiones recolectores de basura duran hasta dos semanas sin pasar a retirar los desperdicios. Señor alcalde, la situación amerita una pronta solución para evitar males peores en la población. Atentamente, Noticias Telemicro. Bien amigos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero al regreso los detalles de la tragedia que ha ocasionado el Río Blanco en Cambita, Garamil. Quédese con Noticias Telemicro.